Gestión Legislativa Primer Semestre de 2020 del Senador John Milton Rodríguez Durante el primer semestre de 2020, dada la crisis por el COVID-19, vivimos tiempos difíciles, quizás los más complejos que nos haya tocado vivir como humanidad en varias décadas. Estos son los tiempos de hablar de propuestas y soluciones. Por esta razón, el Senador John Milton Rodríguez trabajó de manera incansable para aportar salidas a la crisis y alternativas para defender los derechos de los colombianos. Durante los primeros meses de 2020, tuvo la iniciativa de crear la bancada aprobida del Congreso de la República, con el objetivo de reunir a los senadores y representantes a la Cámara que defienden la vida como derecho fundamental desde la concepción hasta el fin del ciclo vital. La bancada aprobida logró que la Corte Constitucional no aceptara la ponencia que despenaliza plenamente el aborto en el país. A través de una carta, esta bancada expuso con argumentos constitucionales y jurídicos la inviabilidad de dicha pretensión. Junto a su equipo participaron activamente en marchas, plantones y debates en defensa de la vida. Un gran trabajo en equipo con diferentes organizaciones y la bancada aprobida, diciéndole al país que Colombia es aprobida. El artículo 11 da el derecho de la vida. No hay ningún artículo en la Constitución que diga que el aborto es un derecho. Eso es falso. Denunció ante el Ministerio de Salud y la plenaria del Senado la práctica indisiliminada del aborto en casa, es decir, a domicilio. Promocionado por Profamilia, Oriéntame y el colectivo Las Igualadas. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el estado de pandemia generado por el COVID-19, John Milton Rodríguez fue uno de los primeros líderes nacionales en solicitar al presidente de la República que declarara el estado de emergencia social, económica y ecológica. Tras la crisis económica que desencadenó el confinamiento obligatorio, el senador John Milton Rodríguez ha sido vocero de distintos sectores económicos y sociales del país que han sido afectados gravemente durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, entre ellos MIPIMES, sector educativo, restaurantes y entretenimiento, sector interreligioso, pensionados y notarios, entre otros. Presentó más de 27 propuestas en búsqueda de la protección de la salud y la reactivación económica, la defensa del empleo, la atención de la población vulnerable, haciendo marcado énfasis en una atención directa del estado, evitando la intermediación de la banca privada para defender el empleo de miles de colombianos. Fue pionero en su propuesta de incluir a los estratos 1, 2, 3 y 4 del país en los aplazamientos de pagos de servicios públicos durante la crisis económica. El senador Rodríguez solicitó la creación de un fondo para MIPIMES con el 4 por mil, que en otro tiempo sirvió para apoyar a los bancos. Sitúa debate de control político a la superfinanciera por su permisidad con la banca privada, sector que se negó a reducir las tasas de intereses para los créditos a las MIPIMES, perjudicando su acceso a este alivio en busca de proteger muchos empleos. ¿Y cómo es posible que los colombianos se con el 4 por mil salvaron los bancos hace ya un par de décadas? Y sumado a eso, el pueblo colombiano le asume el riesgo al sector financiero en lo que la tasa de cambio, ¿cómo es que ahora el sector financiero sigue con el mismo diferencial en el margen de intermediación? Y no ha habido un poder, no ha habido una decisión, pero la indignación popular en Colombia hacia la supervivencia financiera surge por eso. ¿Por qué al menos no una circular de la supervivencia financiera diciendo que recomienda la disminución de la tasa de usura en Colombia? Eso lo esperaríamos de usted, superintendente. Logró incluir la propuesta de reducir del 16 al 8% los pagos de seguridad social y para fiscales, para trabajadores independientes durante el tiempo de confinamiento. Propuso al gobierno nacional crear una gran alianza por el empleo donde los gremios, sectores empresariales y la sociedad en pleno se unan para crear alternativas que eviten la pérdida de más empleos y con ellos aumente la dramática situación social que viven muchas familias. Como senador de la República y velando por el derecho de libertad religiosa y de culto, fue gestor de las iniciativas dirigidas al gobierno en medio de la pandemia, tales como brindar apoyo al sector interreligioso para atender la población vulnerable en medio de la crisis. Envió propuestas al gobierno con cuatro fuentes de financiación en medio de la emergencia y adicional a esto, solicitó que se incluyera la financiación del capital de trabajo hacia los sectores social, educativo, religioso y solidario con el fin de apoyarles el pago de nóminas y arriendos de sus inmuebles. También ha trabajado intensamente por el acuerdo del sector interreligioso frente a los protocolos de bioseguridad para la futura reapertura de los templos. Desde la Comisión de Paz del Senado, alzó su voz a favor de las víctimas del conflicto como principales actores del proceso de reivindicación y en contra de los trágicos hechos de violencia que aún se registran en algunas zonas del territorio nacional. Como vicepresidente de la Comisión Cuarta, en el primer semestre de 2020, realizó una gestión de control político y análisis económico para el país en tiempo de crisis. El senador intervino en los debates realizados al superintendente de Salud denunciando las irregularidades en la atención a los ciudadanos por parte de las EPS en la pandemia del COVID-19 y los sobrecostos en la compra de material de bioseguridad. Citó debate de control político al superintendente de Servicios Públicos denunciando las alzas desproporcionadas en las tarifas de energía eléctrica en medio de la pandemia. El senador Rodríguez participó en el debate al ministro de Agricultura pidiendo explicaciones por la cantidad de alimentos que actualmente importa a Colombia y su impacto negativo para la economía campesina del país. Fue citante a debate de control político a la ministra de Educación para debatir sobre las estrategias de recuperación económica para los colegios privados. Durante el debate al Ministerio de Hacienda y al gerente del COVID-19 para hacer seguimiento y control a los recursos asignados al FONE solicitó una explicación precisa acerca de la fuente de financiación del gobierno para atender la crisis y realizó varias propuestas de financiación alternativas que no ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, entre ellas reducción del IVA del 19% al 8%, revisión de los beneficios tributarios al sector financiero, creación de un impuesto al capital especulativo internacional, revisión de los TLC para fortalecer la producción y el consumo nacional. Citó a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a Bancoldex y a FINDETER para que explicaran en detalle qué medidas se habían tomado para garantizar que las MIPIMES pudieran acceder a líneas de crédito en medio de la crisis económica generada por el COVID-19. El senador Rodríguez fue parte de la audiencia pública donde se analizó la problemática actual de los ciudadanos que desarrollan actividades pesqueras artesanales. Renglón, que representa productos esenciales para la economía del país en el marco del estado de emergencia generado por el COVID-19. respaldó y apoyó proyectos de ley que están alineados a las banderas del Partido Colombia Justa Libres y que benefician al pueblo colombiano. Mi causa es Colombia.